Yudiel es de esos hombres de poco hablar y mucho hacer. A sus 24 años integra la base Transmetro Cárdenas y aunque es uno de los choferes más jóvenes, destaca dentro del colectivo por su disciplina laboral y cuidado del ómnibus a él asignado. Con seguridad afirma que manejar le viene por tradición familiar. Es mi pasión, es herencia. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, todos son choferes. Aquí es lo que te toca, tu trabajo, lo que dice el reglamento y tratar de no incumplir nunca. Yudiel agradece mucho su paso por el servicio militar. Afirma que fue en este periodo donde logró madurez y responsabilidad en el timón. Tuvo la posibilidad de conducir por vez primera un ómnibus y manejar a los principales jefes de la región militar Matanzas. Me enseñó a ser mejor ser humano, a expresarme más. Yo era de los chiquillos que no hablaba, yo no hablaba, yo era muy penoso. Y gracias al servicio me fui desempeñando un poquito más en interactuar con las más personas a veces. Y gracias a eso, aparte de todo lo que aprendí, el respeto entre las personas, todos deben pasar el servicio militar, que eso enseña mucho, no es mentira. Para este joven natural del municipio Martí y militante de la UJC, el amor a su terruño, al trabajo y al país donde vive, constituyen orgullo. Yo aquí no me gusta. El día de mañana, mira, me dicen, tienes que irte, no sé, a cumplir una misión, a una cosa, y bueno, doy el paso al frente como lo he dado aquí. Yo estaba trabajando aquí, 31 primero, y el día 2. El día 2, cuando yo pensé irme para mi casa, me llamaron a las 5 y media de la tarde. Recoge la tarjeta de petróleo, recoge la carta de viaje que ya te la están haciendo, y dale para Oriente que hay que apoyarle a terminar allá para acá. Y yo di el paso al frente, yo me fui para allá, sin nunca haber ido, en Guagua. Yo fui muy bien en carro, pero no es lo mismo. Y recogí a mi otro compañero y nos fuimos para Oriente. Llegamos allá el 3, 8 y media de la noche, estábamos allá en la plaza de Los Machetes, en Santiago de Cuba. Viramos para acá el 4 y llegué aquí el 5. En La Habana ya estaba a las 6 y media de la mañana. Pero el día 6 ya estaba trabajando aquí en el contenido de trabajo de esta web, que es Baradero. Yudiel Jesús Ramos Rodríguez está considerado por el Consejo de Dirección de Transmetro Cárdenas como uno de los mejores trabajadores con que cuentan la base. Su entrega al trabajo y su responsabilidad en la vía le distinguen ante un colectivo compuesto por cerca de 100 choferes. Alexey McIntosh León, Sistema Informativo.